Hola mis hermosuras, son las 6 de la mañana y ya llegaron los reyes aquí a casita Vean que cositas tan bonitas les llevaron a los pequeñitos Pues obviamente su cartita, su zapato, para acá Unos carritos para Emi Más carritos por acá 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 ¿Qué es eso? Es una lecópera. ¿Qué? Una ballena. ¿De quién es esa ballena? ¿Qué color? Violeta. ¿Qué? ¿Qué es? El camión del bobón. ¿De dónde llegó? Un tren. Enséñales. ¿Qué te llegó acá? Mira, enséñales tu tren. ¡Guau! Ay, mira, también es como así. ¿Qué gran más juguetes? ¿Ya ves que son los perritos que te llevan? ¡Guau! ¿La pista de la carrera? Las pistas de la carrera. ¿Qué es eso? ¿Quieres unas tijeras? Sí, puedo saber. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Raúl. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, es un helicóptero. Ay, guau, es un helicóptero. Muy bien. Ah, lo que noto. Ah, sí, todo muy bien. Mira. 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 Mira, la avalancha. Mira, la avalancha. Mira, la avalancha. ¡Guau! Es un... Es un carro. Es un carro para fría. Es un carro... ¿Es un carro para fría? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¿Lo abrimos? ¿sí? 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 mira... a la... me aprieta el botón ¿como que son grandes? ¿sí? ¿te preparo? ajá son las 6 ¿sí? oye porque la computadora sabe mi nombre ¿por qué? porque dice violeta dice violeta dice violeta y se me preocupa es boleta 02 ¡no, sí! le vamos a adelantar un poquitito hermosuras porque si me tardé un montón intentando pues quitarle los hinchos a los juguetes de emiliano venían súper asegurados eso está muy bien porque luego he pasado por el súper y he visto que se roban que extraen los juguetes que vienen así entonces pues está súper bien para uno que compra hay juguetes este que venga completo tu tu juguete entonces pues si nos costó un poquitito quitarle todos los hinchos todos los seguros que traía pero la verdad que valió la pena porque venía completo el juguete emiliano ya andaba bien emocionado con su tren ya quería que se lo armara pero también quería que le sacara todos los carritos fue un día bien bonito y con los niños estos fueron los últimos reyes de violeta es por eso que ya le llegó una computadora porque fueron sus últimos reyes magos este 10 de febrero violeta ya cumple 12 añitos y pues a los dos añitos pues le dejan de llegar juguetes y todo ese tipo de cosas tal vez después le sigan llegando pero pues ya cosas más pequeñitas más sencillas realmente pues va a variar muchísimo el que todavía le van a seguir llegando juguetitos va a ser emiliano porque pues él todavía está chiquitito pero violeta ya fueron sus últimos reyes magos entonces pues qué bueno que si le trajeron los reyes magos lo que ella pidió pidió una computadora precisamente ah qué es eso ah esto es un tren eso los quieres abrir o ahorita sí sí se los abro sí ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué le llegó a Violeta? Es una PC gamer. ¿Te gustó tu computadora? ¿Sí? Que te da risa la vaca que se nos queda bien. Ah, tu vagón. ¿Qué te da risa la vaca que se nos va a jugar allá con tus trenes? Corre. También le llegó una ballenita a Violeta. Vamos a preparar el atolito para acompañar nuestra rica y deliciosa rosca de reyes. La verdad que espero que sepa muy buena porque yo recuerdo que tenía muy buen sabor la rosca de reyes. Pero, pues, si les soy honesta, este año me sacó un poquito de onda ver la calidad de las roscas de reyes que estaban manejando en Bodega Orrera. De hecho, esa fue la más decente que pude haber traído porque la mayoría estaban o chuecas o les faltaba este... Como que la azuquita. Le faltaba ingredientes, se veían muy feas, la verdad. La presentación estaba horrible. Muy doradas, casi quemadas. No sé qué le pasó, pero, pues, vamos a ver qué tal saben nuestras roscas. La verdad, a mí, pues, me gustan de ahí la rosca de reyes porque, pues, fuera luego sabía como que mucho huevo. Pero, pues, bueno. Ya les estaré contando yo si está rica, si solo es la presentación. Hoy no me quise complicar la vida, hermosuras, porque, la verdad, pues, estaba bien emocionada con los niños. Estábamos ahí jugando, Violeta ya estaba estrenando su computadora, ya le había descargado unos juegos. Emiliano, pues, ya estaba jugando con su tren afuera, con sus carritos. Entonces, quería disfrutar al máximo ese día, pero también ya tenía antojo de la rosca de reyes. Nosotros no cenamos la rosca de reyes, la comimos por la tarde y ya no aguantábamos las ganas. Solamente una vez al año comemos rosca de reyes porque, pues, igual, solamente una vez al año hay. Entonces, pues, ya nos moríamos de ganas por probarla y no nos íbamos a esperar hasta la noche. Entonces, pues, rápido que me pongo a hacer el atole. De hecho, pensaba hacer un chocolate abuelita, pero después vi una publicación por ahí por Instagram y se me antojó así. Entonces, pues, ya que andaba en el súper, aproveché y me traje dos maicenas. Me gusta mucho el atole y con esta marca maicena me gusta muchísimo más. Sabe muy rica, pues, el atole preparado con esta fécula de maíz. También, pues, he hecho naturales, pero como les digo, no me quería complicar la vida. Entonces, súper fácil, unas de sobrecito para, pues, disfrutar con la familia. Y vean, me pasó un pequeño accidente, se tiró la leche. Estábamos bien embobados viendo la tele. Y se me tiró la leche, mis hermosuras. Pero por fortuna no fue mucho, solo fue poquitito. Ya ven que uno se distrae y se tira la leche. Pero bueno, yo suelo disolver en agua la fécula de maíz. También pueden hacerlo en leche. Yo solamente, pues, tenía una bolsita de leche. Entonces, pues, le agregué un poquito de agua para que no quedara muy espeso. Porque tampoco me gusta el atole que quede así súper espeso, que nada más empieza a enfriar. Y ya se nos hizo como en grudo. No, mis hermosuras. Entonces, pues, con un poquito de agua yo lo disuelvo. Sabe bien, no sabe mal. Y, pues, empiezo a revolver mi atolito. Esto para que, pues, empiece a espesar. Y ya cuando llegue al espesor que yo quiero, pues, ya está listo. Aproximadamente son como unos cinco minutos. A ver, ven. Bueno, ven a partir tu cacho de la rosca. Una rosca de reyes. Agarra. ¿De qué lado quieres? ¿De aquí? ¿O quieres fruta? Sí, fruta. ¿Quieres fruta? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no. Ay, no. No, 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 no. Ya, en serio. Está duro. Párteme. No sean más de nosotros. No sean más de nosotros. ¡Tarán! ¡Tarán! Sí, ya te salió. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Mmm! ¡Tiene que comer! Toma. ¡Ni modos! ¡Le tocaron los tamales! ¡Es eso! Toma. ¡Duce! ¡Ten tu hijo! A ver, toma. Párselo, párselo. Párselo, párselo. Párselo, párselo. Un chiquitito, eh. ¡Mmm! No, ¿qué? Un chiquitito, eh. Ya te vas a ir a tu mamá, ya. No. No, ¿ah? No. Ají. Ay, a ver, vos, párselo. A ver, a tu pelo, párselo. Mamá, no te lo dejaron. ¡Mmm! Ábrelo. ¿Qué? Ah, tuyo. Ya, también le tocó a Violeta. ¿Sí te salió? Ya, ahí va. Ya lo destapó. Ah, sí, Violeta, ya. Ya. Ya, ese es tuyo. Pues, este es el agujero. Este es el agujero. Hermosuras, como lograron apreciar a todos, nos salió un muñequito. Y pues, les decía de la presentación de la rosca, así se ve. Desde la horarán, la compré así. También me salió un muñequito, pero pues, ni modos. Estaba buena la rosca. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan y pues, gracias. Aquí seguimos viendo la tele, mis hermosuras.